A ver, a ver Don Paquito, párenme esa música, quiero algo más alegre para dedicárselo a mi padre que gracias a Dios lo tengo en vida y que lo quiero un chingo y échelo, oiga Si me ven que estoy llorando, es porque estoy muy feliz Es porque estoy celebrando, el que esté mi padre aquí Quiero a mi viejo a mi lado, quiero verlo sonreír A mi padre yo le canto, con respeto esta canción Por lo que a mi me ha apoyado, por darme su bendición Gracias a usted le ha logrado, que por buena dirección Padre querido, yo le agradezco, por su cariño, por sus cuidados, por sus consejos Padre querido, yo estoy contento, por esa dicha de que conmigo tengo a mi viejo Y ahí le va prima Sandra Guerra, y no se me agüiste Si me ven que estoy llorando, es porque estoy muy feliz Es porque estoy celebrando, el que esté mi padre aquí Quiero a mi viejo a mi lado, quiero verlo sonreír Padre querido, yo le agradezco, por su cariño, por sus cuidados, por sus consejos Padre querido, yo estoy contento, por esa dicha de que conmigo tengo a mi viejo Padre querido, yo le agradezco, por su cariño, por su cariño Padre querido, yo le agradezco, por su cariño Padre querido, yo les agradezco, para su cariño